Música Saludos Pretoriano, estamos un día más aquí Hoy vamos a seguir hablando del Mundial Que nos ha dado muchas alegrías, muchos World Records Muchos campeones del mundo Un espectáculo increíble Pero también por otro lado, ya hicimos un vídeo Donde yo hablé del tema del press de banca Que no hay un consenso, no hay una unanimidad A la hora de evaluar el press de banca Y los jueces tienen problemas Y hoy también hablaremos en la sentadilla Que ni que es ya, entre comillas, gato viejo Porque no ha cambiado el reglamento Sigue no habiendo un consenso entre los jueces Y nos encontramos muchos casos Donde en la misma sesión Jueces, movimientos casi idénticos Dan válido o nulo Y luego levantadores que entre ellos Es lo mismo O hasta lo mejor un levantador ha bajado más que otro Y no le dan movimiento válido Y sin embargo al otro sí que le dan movimiento válido Vale, luego veremos también Porque ya lo digo Que yo personalmente no creo que sean parte culpa de los jueces Bueno, sí que es cierto que se podrían formar ellos un poco Pero también creo que uno de los problemas que hay Que si tú no tienes unas directrices claras De lo que sería el comité de jueces O el presidente de jueces Que manda una formación Pues cada X tiempo Donde te dice cuál es un movimiento válido Y cuál no es un movimiento válido ¿Qué pasa? Que cada juez tiene pues su pensamiento Y al final si él cree que es válido Es válido Si él cree que no es válido No es válido Pero como todo Como cada uno tiene su fisionomía Y a lo mejor hay cuerpos que dan Pues a lo mejor que se ve claramente Y hay otros que cuesta verlos más Porque al final también veremos lo que nos dice la regla Claro, es lo que digo, ¿no? Que como la gente Hay gente que tiene un cuadriceps más grande Un cuadriceps más pequeño ¿Dónde empieza la rodilla? ¿Dónde termina la rodilla cuando el levantador está bajando? Porque no a todo el mundo lo tiene Cuando estás bajando Como tiene un cuadriceps más grande No se ve bien O sí que se ve bien Bueno, depende de las categorías Entonces debería haber en este caso Un consenso Una formación mensual Trimestral Anual Cada X tiempo Donde los jueces pudieran ver levantamientos Y hubiese un presidente de jueces ¿Vale? Estamos hablando de YPF Estamos hablando de EPE Que cada X tiempo les pasase una serie de vídeos Y les dijese Mire, esto, 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 esto Es válido Esto, 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 esto Es nulo En este campeonato Estos jueces se equivocaron O el juez que dio una roja se equivocó Y debería ser blanco O al revés Dos jueces dieron blanco y un rojo Y esto debería haber sido un movimiento nulo ¿Para qué? Para intentar unificar criterios entre los jueces Ahora bien Vamos a centrarnos hoy En varios levantamientos Nos vamos a centrar sobre todo en la categoría Menos 120 kilos Que yo fue Que yo fue Que compitió Víctor Y lamentablemente Vamos a coger a Víctor Porque Víctor Creo Creo que fue En este caso ¿Cómo diríamos? Pues que se llevó el gato al agua Consiguió que el último levantamiento Un levantamiento que bajó menos Probablemente que el primer levantamiento propio suyo Que le dieron un overrule Le dieron tres luces blancas Y le valió para sumar esos 300 Si no recuerdo mal 342 kilos y medio Y sin embargo Veremos a Mohamed Que era el algeriano De menos 120 kilos Que le dieron en el tercero En el primero Movimiento nulo En el segundo Válido Y en el tercero Le volvieron a dar dos rojas Y una blanca Y le dieron movimiento nulo ¿Vale? Y yo personalmente Viendo las repeticiones Viendo el vídeo Ahora lo veremos todo Me parece que sale damnificado Luego también veremos Por ejemplo El lituano Nada Simplemente un movimiento rápido Del lituano Comparado con Con Víctor Y Y Mohamed Y luego finalmente También veremos a Sonita Los dos World Records Que hizo Que le dieron dos blancas Y una roja Y en el segundo También le dieron dos blancas Y una roja Porque en esa sesión De más 84 kilos Más 120 kilos Había un juguet lateral Que todo el rato Daba bastante roja Por lo menos El criterio Fue bastante unánime En roja, roja, roca Si no lo veía claro Pero ya digo En menos 120 Vamos a ver Mira Primero vamos a empezar Estos movimientos De Víctor Vázquez Y Mohamed Que en este movimiento Los dos En el vídeo Se ve Que fue nulo ¿Vale? Les dieron nulos a los dos Luego veremos El movimiento Que les dieron Válidos A los dos levantadores Que fue el segundo levantamiento ¿Vale? Este segundo levantamiento Que los dos Repitieron peso Mohamed 360 Y Víctor Vázquez 335 kilos Estos los dos Les dieron movimiento Válido Y... Ya digo Que en el vídeo A lo mejor Cuesta verlo ¿No? O cuesta diferenciar Bueno Pues lógicamente Yo he puesto aquí Unas pantallitas Donde veremos Donde veremos La diferenciación Y en esta primera Pantalla Lo que vemos Es a la izquierda Al lituano Movimiento nulo Al lituano Y luego vemos A Mohamed Y a Víctor Vázquez En estos movimientos También Iniciales ¿Vale? Y los tres movimientos Fueron nulos Estos tres movimientos Fueron nulos De los tres levantadores Son sesiones distintas Ya digo Sesiones distintas Luego saltamos A este otro movimiento ¿Vale? Que aquí A... A Víctor Vázquez Le dan válido Y a Mohamed Le dan nulo ¿Vale? Este movimiento Mohamed Que son trescientos Setenta y cinco kilos Le dan movimiento nulo Y Víctor Vázquez Fijémonos que tiene Trescientos Cuarenta y dos kilos y medio Le dan movimiento válido Yo personalmente Y lo siento por Víctor Que da igual Que al final le dieron Tres blancas Y le ha subido al... Le ha subido al contador Para decirlo así Le subió al total Me parece movimiento nulo No rompe la paralela Repito No hay que romper el cuádriceps Hay que sobrepasar La... La rodilla Y esto lo podemos ver En el reglamento Que nos lo dice claro Al recibir la señal Del juez central El levantador Debe doblar las rodillas Y bajar el cuerpo Hasta que la parte superior De las piernas En la articulación De la cadera Quede por debajo De la parte superior De la rodilla Solo se permite Un intento decente Ehm... Claro Articulación de la cadera Que es la inserción Quede por debajo De la parte superior De la rodilla Parte superior De la rodilla Que no del cuádriceps Eh... Rodilla Y la rodilla No está en la mitad Del cuádriceps No, no Está al principio De todo Un poquito más arriba Empieza la rodilla Cuando la doblamos Claro, la rodilla No es así La rodilla es pequeñita Recordemos que la rodilla Es pequeñita Entonces En este movimiento Yo personalmente Ya veo que Víctor Bacet No cumple el estándar YPF El algeriano Bueno El algeriano me genera Mis dudas También fijaros Fijaros que el movimiento Es distinto Víctor abre mucho más Las piernas Tiene un movimiento Mucho más amplio El algeriano Está un poquito Más cerrado de piernas Yo el algeriano Diría que es justa Que está al límite Pero es probable Que el algeriano Rompa la paralela Pero Repito Lo que no puede ser Es que el del algeriano Sea nulo Y el de Víctor Bacet Sea válido O sea Si de estos dos movimientos Uno es nulo Es el de Víctor Bacet Y el del algeriano Podría ser nulo O podría ser válido Se tendría que ver bien Pero yo personalmente Si tuviese que decir Creo que es válido Ya digo Tendríamos que tirar la línea Pero creo que justito Justito Pero si nos fijamos Donde Donde rompe Allí detrás del brazo Se ve como el crocanti Está allí 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 al límite Bueno pues le dieron Dos rojas y una blanca Y a Víctor Bacet Este movimiento Tres blancas Claro Es lo que digo Es la misma sesión Dos o tres levantamientos De diferencia ¿No? Y luego Aquí podemos ver Al algeriano Justamente Con los tres movimientos Opener a la izquierda Segundo intento La segunda Que fueron tres luces blancas Y el de la derecha Los tres setenta y cinco Que fueron Dos luces Perdón Una luz blanca Y dos rojas ¿Vale? Fijémonos Que más o menos Más o menos Más o menos Las tres Es bastante parecido Sí que es cierto Que en el primero Parece que A lo mejor Medio centímetro Se queda un poquito Más arriba Pero la segunda Y la tercera Yo las veo Bastante 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 similares Bastante similares Sí que es cierto A lo mejor La segunda Rompe un pelín más Y la tercera Un pelín menos Pero Ya digo Lo veo complicado Y luego Vemos aquí a Víctor En los tres movimientos Vemos el opener Que en el opener Le dieron dos blancas Y una roja Y la mesa Le hizo overruled Personalmente Creo que es nulo Por muy poco Pero es nulo El segundo Yo personalmente Creo que Muy justito Pero podría ser Que sí que fuese válido O sea Diría que baja más Que en el primero Pero es que el tercero Probablemente Baja menos O igual que el primero Yo creo que baja Hasta un pelín menos Que en el primero Y le dan tres luces blancas Entonces En este caso Yo personalmente Creo que se equivocaron A su favor Luego lógicamente Espero vuestros comentarios Abajo Creéis que es cierto Que se equivocaron Y que lo de Víctor En el tercer intento Debería ser Haber sido nulo Y también Diré otra cosa Así un inciso Y es que Personalmente Esto de que las tres luces Blanques Automáticamente Te de movimiento válido Y tres luces rojas Te de movimiento no válido No creo que tenga que ser así O sea Creo que Los jueces Solo deberían O sea La mesa central Solo debería entrar En casos muy flagrantes Pero debería entrar En casos donde se perjudica Mucho el levantador Que a lo mejor Se está conjugando el campeonato O es un world record Y a lo mejor Lo han favorecido a favor O en contra Me da igual Aquí debería entrar Me da igual Que haya tres luces blancas Que haya tres luces rojas Si es algo Muy 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 grave Hay que entrar Porque se ha visto A veces Levantadores Empres de banca Levantar el culo Que se ve claramente Como levantan el culo No sé por qué motivo Ningún juez lo ha visto Le han dado tres luces blancas Y el movimiento ha subido Y es claramente nulo ¿Por qué? Porque ha levantado el culo Y se ve hasta la luz blanca Como pasa por debajo Y no Eso que dices No bueno Tengo mis dudas No no Se ve como hay un dedo Y levanta un dedo Y no sé por qué motivo Los jueces no lo han visto ninguno No sé en dónde estaban mirando Fijándose en los pies O fijándose yo que sé En los codos Pero ninguno lo ha visto Entonces Eso no puede ser tampoco No puede ser porque no hay gente Que se juega campeonatos Y gente que va allí Que al final Mejor en vez de quedar tercero Queda cuarto Por esa equivocación grave Ya digo Otra cosa Es que sea algo Por ejemplo De profundidad Dan dos blancas Una roja Y no Y si le han dado válido Si no es muy claro Que sea nulo No entran Me parece perfecto Pero hay que intentar Ya digo Ya que tienes la mesa Que la mesa sirva Para casos flagrantes No para casos normales Si no Al final entramos en esto Que te dan dos blancas Una roja Te lo dan nulo Pero sin embargo Después en otro movimiento No se meten Porque a lo mejor Paso de meterme Y luego también Veremos a Sonita Que Sonita En más 84 kilos Hizo dos world records El segundo intento Y el tercero Lo tenemos El segundo intento A la izquierda El tercero A la derecha Y vemos Claro Aquí me diréis algunos Bueno Pero es que no se ve claro Si rompe Si no rompe Vale Le dieron dos luces blancas Y una roja Exactamente en los mismos movimientos Y nosotros Desde esta cámara Fue el juez O la jueza Que estaba en este lado La que le dio El movimiento nulo Lo hemos dicho antes Hay que romper La paralela Con la rodilla Vale Hay que romper La inserción De la cadera Tiene que bajar Más que la rodilla Si nosotros Tiramos Una línea Más o menos De lo que sería La rodilla Aquí lo vemos Este cuadrado Sería más o menos La rodilla Y ya digo Sin clavarlo al 100% Pero es más o menos Y yo creo que le doy Hasta un poquito De favor a la levantadora Tiramos una línea recta Vemos claramente Como Sonita No rompe la paralela Que a lo mejor La pierna Derecha La otro lado Lo rompe Yo no lo sé Yo veo este lado Este lado Es movimiento nulo Me sorprende Por ejemplo A Víctor Vázquez En el opener Le dieron Dos blancas Y una roja Y se lo tiraron atrás Y sin embargo Y sin embargo En este movimiento Que era gol récord Le dieron Es cierto que era otra sesión Era más de 84 kilos Por lo tanto Iban con más 120 kilos masculinos Y esto fue el domingo Y menos 120 kilos Fue el sábado Probablemente jueces distintos Pero me sorprende Que la mesa Por ejemplo A Víctor Vázquez El día antes Dos blancas y una roja Que es movimiento nulo Le dan nulo Y sin embargo Aquí con dos blancas Y una roja La mesa central No interviene Y me parece nulo Digo repito Lo siento mucho Por lo menos Esta pierna es nulo Si tú una pierna No ves claro que es nulo Porque al final La mesa solo ve un lado La mesa solo ve este movimiento Y desde este movimiento De aquí De esta perspectiva Decide si es válido O no es válido ¿Vale? No sé Ya digo Me parece que hay que intentar Unificar criterios Me parece que la IPF Para crecer Visto los errores Que se han visto en el mundial Y errores De entidad Ya he dicho Que he hecho un par de vídeos Uno fue el pres de banca Que en la misma sesión Pres de banca Si y no Dependiendo como les Como les caía Porque no lo tienen claro Porque el problema Es que los jueces No lo tienen claro En sentadilla También estamos viendo Que el mismo levantador Bajando muy parecido Uno si uno no O que el otro levantador En una sentadilla Que aún baja menos Que otra Le dan tres luces blancas Y luego sin embargo Le habían dado Una roja y dos blancas Quiero decir que no Que no puede ser Que hay que unificar criterios Creo que los jueces Y no digo Repito No digo que sea culpa Toda suya Que sí Que luego ellos También se podrían formar Pero creo que tiene que ser Básicamente En este caso El presidente de jueces El que cree Una formación Y en este caso Debería ser el de la IPF Debería ser el de la IPF Hiciese una serie de vídeos Decir Mire esto es válido Aquí no se me equivocaron Por ejemplo Después de campeonatos importantes El europeo El mundial Sheffield Por ejemplo Después de estos campeonatos Hacer unos vídeos Recopilando levantamientos Y diciendo Esto sí Esto no Esto debería ser Serio válido Esto debería haber sido nulo Pam 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 Y hacer una serie de vídeos ¿Para qué? Para mandárselo a todos los jueces De todos los países Y poder hacer una formación Y luego Lógicamente Cada país Tendrá su Su presidente De jueces O Y podrá Pues a lo mejor También interpretar levantamientos Hacer su propia formación Para intentar unificar criterios Dentro del país También me parece bien Pero deberían hacerlo Y ponerse las pilas Porque al final El powerlifting Está creciendo Ahora se empieza a mover Un poquito de dinero No mucho Pero es cierto Que por ejemplo El mundial El ganador Se llama 3.000 pounds El segundo 2.000 Y el tercero 1.000 Por lo tanto Son 3.000 y pico de euros 2.000 y pico Y 1.000 y pico de euros No es un pastizal Pero por lo menos Te paga el campeonato Te paga el desplazamiento Etcétera, etcétera Y luego Sheffield Se mueve mucho dinero Por lo tanto Poco a poco Como el powerlifting Parece que va creciendo Y cada vez hay más dinero De por medio Y poquito a poco Los levantadores Pues tienen becas En los campeonatos Si quedan bien También reciben dinero De los eventos internacionales Importantes Pues creo que hay que empezar Poco a poco También a exigir más A los jueces Que lógicamente Pues cada vez Tienen más responsabilidad En sus manos O en sus ojos Porque lo ven con los ojos Y tienen que Tienen que intentar Unificar criterios Con esto chicos Me gustaría mucho Saber vuestra opinión ¿Qué os parece? ¿Es cierto? ¿Creéis que los récords De Sonita fueron válidos? ¿No fueron válidos? ¿Creéis que realmente Víctor Vázquez Salió beneficiado De los jueces Que le tocó En ese último levantamiento En ese tercer levantamiento? ¿O al revés? ¿Creéis que no? Que fue válido Y que nada de beneficio Que fueron tres luces blancas Como la copa de un pino ¿Creéis que Mohamed Realmente En su tercer intento Que era medalla de oro De movimiento De esos 375 kilos Al final se quedó con plata ¿Eran válidos? ¿O también creéis Que eran nulos? Con esto chicos Os leo en comentarios Como siempre agradezco Vuestro apoyo al canal Y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!